Y en esta parte del programa vamos a hablar de lo que nos gusta, lo que nos encanta, sentirnos bellas y saludables y por supuesto espectaculares. Y vamos a conocer de qué se trata el IV Therapy, que es una terapia intravenosa o endovenosa, como le quieran llamar, de infusiones, de vitaminas para la belleza y mucho más. Para esto hoy nos acompaña la especialista en rejuvenecimiento, Natalie Gervino. Por favor, el aplauso y la histeria para ella y nos va a tener bellas a todas. Epa, bellas y bellos, porque esto también es para hombres. Así es, no tiene género. Pueden ser las mujeres y los hombres, todos tenemos que lucir bien y sentirnos bien. Vengan todos pues. Ajá, IV Therapy, ¿en qué consiste esta terapia? Bueno, así como dijo Karen, consiste en colocar directamente en las venas vitaminas. Porque a veces cuando tomamos las vitaminas pues se van a otros órganos y no son bien aprovechadas por nuestro organismo. Pero cuando la colocamos directamente en las venas pues nos van a ayudar a fortalecer ese sistema inmunológico, a darnos más energías, a hacernos sentir mejor. Ajá, pero ¿qué hay de ese mito que realmente no necesitamos tantas vitaminas sino sacarla de los alimentos? Pero a veces con el corre-corre no comemos bien, nos alimentamos mal. Entonces necesitamos suplementarnos un poquito también personas que tengan estilos de vida, por ejemplo. O que realmente no se los estén comiendo. Exactamente, o mujeres como que somos mamás, trabajamos, hacemos ejercicio, gastamos como que mucha energía y en el día a día vamos perdiendo como esa energía y nos sentimos como que cansados. Cuando llegan esos puntos el cuerpo te está dando como una alerta de que necesitas suplementarte y esta es una de las maneras. Y tú nos podrías dar por lo menos tres cosas así que tú sientas que son notables desde el primer momento en que uno empieza a ponerse este tipo de tratamiento. Sí, bueno, lo primero que te dicen los pacientes es el nivel de energía, que se sienten con mucha más energía. Otra cosa que notan mucho es la mejoría en la calidad de la piel porque los sueros son ricos en vitamina C, que es una de las vitaminas de la belleza, porque tiene gran cantidad de antioxidantes y tienen glutatión. Y entonces todo eso ayuda a reparar e hidratar la piel y por eso es que se dice que este tipo de sueros son anti-envejecimientos, porque tienen muchos antioxidantes. ¿Y tiene que ver con el colágeno esto? Tiene que ver con la vitamina C y el glutatión que regenera las células. Exactamente, combaten los daños que el envejecimiento hace en nuestras células y las regenera y al regenerarse se activa el colágeno y la elastina, que es lo que le da la firmeza a la piel. Esa tonicidad. Y la tercera, te falta una. Claro, porque todo esto es antioxidante, ¿no? Sí, sí. Así es. Y la tercera es que obviamente sienten que su sistema inmunológico está como más fuerte. Y entonces el cuento de hoy en día es, tuve alrededor a medio mundo con COVID y no medio COVID. Exacto, porque es como cuando uno se inyectaba la vitamina B12 que te repotenciaba, te hacía que no te diera nada, que no te cayera ni coquito, como decimos. Exactamente. Y así mismo con el COVID, te sube el sistema inmunológico y quizá te aleja a que te agarre cualquier gripecita y cosas que ande por ahí. Así es, y te vas a sentir mejor. Y entonces a lo que estás, tu cuerpo está como más fortalecido, tienes menos chances de contagiarte y si te da, obviamente es más leve. Tenemos que recordar que obviamente es eso, es una alternativa que debemos siempre compaginar con la buena alimentación. O sea, no solo aplicar esto y pensar que esa es la solución de todos nuestros problemas, porque la comida también nos ayuda justamente a reforzar este tipo de cosas. Ahora, ¿existe algún tipo de contraindicación, algún paciente que no se puede colocar esta terapia? Más que contraindicación así absoluta, son relativas. Por ejemplo, pacientes que tengan cáncer activos necesitan indicación médica. Pacientes que estén inmunosuprimidos necesitan también la indicación del médico de que se lo pueden hacer. Pero realmente es una terapia que funciona para todo el mundo, está indicada en pacientes post-COVID, está indicada en pacientes post-bariátrico, porque no fijan bien las vitaminas, y está indicada también en pacientes que ya han pasado el cáncer, para ayudarlos a fortalecerse nuevamente. Yo me he puesto este tipo de terapia y yo antes tenía el paradigma de que no, aquí todo es con prescripción médica. Si el médico no te da una orden, entonces tú no te puedes poner nada. ¿Mito o realidad? No, aquí lo que sí tienes que buscar es que el lugar donde te coloquen este tipo de sueros sean centros médicos, porque todo tratamiento endovenoso solamente lo debe hacer o un médico, o en su defecto en este país, los nurse practitioners o los physician assistants. Yo te lo pregunto porque cuando, la primera vez que yo me lo hice, a mí me tuvieron que hacer exámenes. Es decir, no me lo prescribió un médico, pero en el momento que llegué al centro, me tuvieron que hacer unos exámenes de sangre previos, y una vez que vieron que todo estaba bien, entonces comenzamos con el tratamiento. ¿Ustedes hacen este tipo como de evaluación también previa? Nosotros tenemos una nurse practitioner y un médico que hacen toda la evaluación. Si es necesario, si tenemos alguna duda del estado de salud de la persona, se le indican los exámenes de sangre y luego se les hace la terapia. ¿Alergias? Alergias a la vitamina B12, porque los sueros contienen complejo B. Entonces, si la persona tiene alergia, ellos son como frasquitos. Entonces, quitamos el que tiene el complejo B y no se lo colocamos. Lo sacan del cóctel. Exacto. Hablemos de este cóctel, porque tú sabes que hay muchas personas que le tienen miedo a las inyecciones. Entonces, quiero saber un poco cómo es ese procedimiento para esa gente que tú sabes, que puede que le tenga un poquito de miedo a todo lo que es inyectarse. ¿Cómo es? O sea, es aquí, es como sacarte la sangre, te van inyectando, ¿cuánto tiempo duras con esa aguja ahí metida y ese dolor que no quieres ver? Porque hay gente que es solo psicológico, no puede ver la aguja porque se desmaya. O sea, estoy hablando una cosa hipotética, no soy yo. No es personal, es una amiga mía que le tiene mucho miedo a las inyecciones. Miren, la verdad es que nosotros tratamos de hacer el tratamiento lo más amigable posible. Le colocamos anestesia tópica para que al momento de que se coloque la agujita, sientas lo mínimo posible y no duela. Y es como colocarte un suero cuando estás enfermo, que vas a la emergencia y te colocan un suero. Eso tampoco me gusta. Ah, no era tu amiga. Verónica, era tu amiga, recuérdalo. Me delaté, Karen. Y nada, lo que vas a sentir es un poquito de frío al momento en que empieza a pasar el suero por la vena y luego estás entre 25 a 30 minutos y ya te vas a la casa. Pero no estoy sintiendo nada, o sea, que me debería dormir si no quiero ver la aguja. Exactamente, ahí en InMaila vas a tener música relajante, van a estar conversando contigo. Eso me van a distraer. Exacto, te van a dar tecitos, te van a dar fruticas para picar. Claro, mira para otro lado, mira para otro lado. Además, tú estás diciendo algo que es 25 a 30 minutos, pero yo he visto gente que le ponen un suero y la cosa es así. Y hay uno, por supuesto, en su desconocimiento, es que se chupe ese suero rapidito. Eso es verdad, hay gente que de verdad se le va a... Se absorbe. Bueno, sí, tú entendiste. Estaba deshidratado. Hay gente que de verdad se consume, es la palabra, más rápido el suero que otras personas. Eso depende a la velocidad en que tú abras el macro. Ajá, no, es que tú tienes ahí un vacuum que te está jalando el suero. O sea, depende del goteo, sí, pero mientras más rápido, mejor, ¿no? Depende. O sea, en el caso de un paciente que esté deshidratado, porque también hay sueros para después de irnos de fiesta el fin de semana. Ajá. Ay, que hay para todo. Hay para todo. Cuéntame más. Este mundo es maravilloso. Cuéntame más. Después de irnos de fiesta el fin de semana, pues, este suero te va a ayudar a recuperarte, a quitarte los efectos secundarios del exceso de alcohol. Y entonces, en estos casos, el suero sí se abre un poco más rápido para que el paciente se rehidrate. Rápidamente. Exacto. Y se le pasan estos efectos secundarios. Y coja la energía. Exacto. Eso te va a decir, ¿en cuánto tiempo empezamos a ver ya los efectos? Una vez que te pasas, dependiendo. Sí, es para este caso de las resacas, inmediatamente, porque conjunto a todas las vitaminas, etc., pues, se te pasan medicamentos para ayudar a controlar si tienes náuseas o si quedaste con dolor de cabeza. ¿Ok? Y si es... Qué pena contigo si una gente llega ahí y que mira, anoche tuve una fiesta, necesito que me revivas. No, no sabes los cuentos. Sí, cuéntanos, cuéntanos. Te llegan, te llegan, te llegan cosas locas. Muy locas. Eso es para... Eso es un proyecto futuro. Eso es para otro programa. Escribir un libro de todos los cuentos de consultorio. Ay, qué cómico. Qué cómico. Entonces, al efecto, ¿se tarda cuánto tiempo? Si es de este tipo de resaca, pues, obviamente, es inmediato. El paciente ya va a salir sintiéndose y lo aman. O sea, ellos dicen que es la terapia milagrosa para después... Qué sinvergüenza, chicos. Sí. Qué sinvergüenza. Y si son los sueros de rejuvenecimiento, obviamente tienes que darle al cuerpo como unas 24, 48 horas para que él asimile todo y empiezas a sentir esa energía. Mira, Natali, tenemos poco tiempo, pero hay una pregunta no menos importante y es la parte de la libido sexual a través de estos sueros que dicen, por ahí los mitólogos y gente que lo ha experimentado, que no solamente se te sube la energía de la energía, sino la otra energía también. ¿Mito o realidad? Realidad. A lo que nuestro organismo funciona bien y la energía fluye, fluye por todos lados. Cuando la sangre fluye. Se desborda esa energía por todos los poros. Mi Karen, qué maravilla. Mira, ¿muy costoso? No, la verdad que no. Hay varios tipos de sueros dependiendo de la combinación de lo que la persona necesite, pero la verdad es que son accesibles, son bien económicos. Gracias, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, Karen. Sí, vamos a una pausa, pero ya lo saben, revitalícense, energícense y pónganse sus cositas. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.